José Néstor Pekerman, no va más como entrenador de la Selección de Venezuela, el que fue el entrenador por mucho tiempo de la Selección Colombia, llevándonos a dos mundiales consecutivos, presentó su carta de renuncia a la Binotito. ¿Pero a qué se debe? Fuentes desde Argentina y Venezuela hablan de un incumplimiento por parte de la Federación en el acuerdo que tenían. Sin embargo, llama la atención que la renuncia se da precisamente un día después de que se anunciara que Pascual Lescano, su mano derecha, estaba siendo investigado por presuntas irregularidades con la Federación. De esta manera se despide el director técnico argentino, que recordemos llegó a la Binotinto en 2021 y que dirigió únicamente 10 partidos con un saldo de 5 victorias, 4 derrotas y un empate. ¿Les parece acertada la decisión? Opinen aquí en los comentarios qué tal les parece esta noticia y cómo ven el futuro de la Selección de Venezuela y de Pekerman.